Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gracias por darle clic para que podamos compartir en este nuestro espacio. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este video que es de un tema un poco controversial, a algunas personas no les gusta mucho hablar de estos temas y yo lo entiendo de primera mano, créanme, como colombiana lo entiendo de primera mano, pero al mismo tiempo digo, bueno, pues es una realidad y bien o mal nos tenemos que informar, tenemos que ver qué sucede por aquí y por allá, así que quiero que me acompañen a ver este video que dice, así es la casa de Vivio Guzmán, el ratón donde fue detenido durante el culiacanazo, así que, uy, bueno, vamos a ver cómo está la cuestión, me imagino, me imagino la casita que debe tener, así que como siempre los dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y den su amor, al igual que dejen su like por acá, que se suscriban a mi canal, activen la campanita, sería la manera excelente que me puedan apoyar, también recuerden que nos vamos en mis otras redes sociales y entrados, estoy como Alexa López Col, ahora sí, mijos, a lo que vinimos, nos vamos, nos fuimos. ¿Qué tal? Soy José Rodríguez, director de Luz Noticias, venimos a la comunidad de Jesús María en donde fue, pues digamos, el epicentro de estos enfrentamientos entre el crimen organizado y también el ejército mexicano, así está la entrada de Jesús María en estos momentos, hay automóviles por donde sea, en la carretera, camionetas destrozadas, baleadas, se nota que hubo, sí, demasiado estrés en este lugar que estaba totalmente incomunicado y ahora ya está abierto a acceso a todos los sinaloenses, había mucha preocupación por parte de los familiares que vivían aquí en Jesús María, que no tienen en estos momentos energía eléctrica ni comunicación, no hay señal de telefonía y nosotros nos venimos a documentar qué fue lo que sucedió con la captura de Ovidio Guzmán López, que este fue el lugar en donde se realizó este operativo, comandado por la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría Marina y la Guardia Nacional, estamos viendo pues cuáles son los estragos de esta guerra que se registró aquí en Jesús María, en unos momentos más le estaremos dando a conocer más imágenes. Estamos llegando al arco de Jesús María, la entrada en donde un equipo o un convoy del ejército mexicano está por llegar también para dar servicio a toda la comunidad que se encuentra en esos momentos desprotegida, ¿por qué? Porque se quedaron sin servicio de energía eléctrica, se quedaron también sin servicio de telecomunicaciones, no hay señal, no hay comida, se dice que también hay gente herida, que no ha sido atendida por la Secretaría de Salud o por el tema de enfermeros, de médicos, no hay. Es lo que tenemos hasta el momento. Esta es la llegada del ejército y nosotros también estamos llegando atrás de ello. Esto fue una orden del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, atender la comunidad de la sindicatura de Jesús María luego de los enfrentamientos que hubo con el grupo o el crimen organizado que defendía Ovidio Guzmán López luego de ser capturado. Ya llegamos a la comunidad de Jesús María, en donde fue el epicentro de este enfrentamiento entre el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, en contra del grupo del crimen organizado en el cual fue capturado Ovidio Guzmán López. En este sector, aquí son los estragos de estos enfrentamientos. ¿Cómo quedó esta camioneta en estos momentos? Totalmente volteada de este enfrentamiento, en donde el ejército mexicano sale con la mano en alto y se califica por parte de la Secretaría de Gobernación como un duro golpe al cártel del Pacífico. De esta forma está llegando el ejército mexicano a dar asistencia humanitaria a esta comunidad de Jesús María. Y ahí seguimos viendo cantidad de camionetas blindadas que se nota que son del crimen organizado. Aquí vemos pues esta camioneta con prácticamente ponchada, baleada, con algunos signos e imágenes de un ratoncito, haciendo esa apología a Ovidio Guzmán López, que le llamaban el ratón. Le dicen el ratón, ¿no? Y vemos cómo están estas láminas hechas para eso, para tirar bala desde arriba y protegerse. Ahí vemos cómo los barretes los podían localizar ahí, los podían poner y empezar a tirar bala desde allá. Esta es una de las tantas camionetas, está totalmente blindadas, es un grosor impresionante de blindaje, igual aquí. Este, el vidrio, se nota que las balas pues no pasaban. Podemos grabar esto. Cómo están los impactos aquí y la bala no atravesaba el vidrio. Aquí hay otro. No atravesaba el vidrio. Totalmente blindada esta camioneta que quedó varada. Una de las tantas, ¿no? De las decenas de camionetas que quedaron en Jesús María. Vamos a seguir haciendo este recorrido. Es una ráfaga, el aire se fue en la ráfaga. Desde ahí está la mancha donde tiraban los malandrines. ¿Y usted qué? O sea, ¿qué les dijo cuando entraron? No, no, nada. Nomás había una puesta de familia y como que se calmaron tantito. ¿Y a ustedes no les pasó nada? No, nada, nada. Ni un rasguño, nada. ¿Y ellos no resultaron heridos? ¿Quién les enseñó a dónde nos escondimos? A ver. Este balazo, por aquí, aquí no hay ruptura. Ajá. Aquí nos metimos todos en el ciclo. ¿Desde cuándo están sin luz? Desde ese día, ¿no? Desde ese día, ¿no? 4.30 de la mañana. ¿Aquí se escondieron ustedes? Aquí nos escondimos todos en el piso y ellos entraron primero al portán, luego a la cocina. Luego de una patada tumbaron la puerta. Y andaban todos. Cuando el último se metió uno y dijo, como que está sola la casa, ya nos hayó tirado, ya no hay familia. Entonces ya se calmaron tantito. Y pues nosotros con los ruidones tiraban de aquí adentro y con los ruidos pues muy espantados. ¿Y desde dónde estaban tirando los sicarios desde aquí? Uno tiraba de aquí adentro a la ventana y otros salían a tirar de ahí y de afuera. La cama está llena de armas. ¿De armas? A ver. No, no, estaba. Estaba llena de armas. Entonces, aquí estaban todas las armas y ellos tiraban desde esta ventana. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Enfrentar acá? Entonces. ¿Llebraron los vidrios y eso y por ahí sacaban y otros de aquí? Bueno. Pues es uno de los tantos casos que, pues lamentablemente, resultaron afectados de este enfrentamiento. Se les metieron a su propia casa. Aquí estamos en su cama. Y los, pues prácticamente se encerraron atrás en otro cuarto. Desde aquí estaban tirando a los sicarios defendiéndose. Bueno, con niños adentro. Con niños. Por este camino, aproximadamente unos 100 metros hacia arriba, está la casa de Ovidio Guzmán López. En donde fue capturado. En donde hubo enfrentamiento. En donde se lo llevaron hasta la Ciudad de México. Pero antes de todo eso, había una cantidad de camionetas que lo protegían. Que en estos momentos están las grúas quitándolas de encima. De este camino. De terracería, por cierto. Hacia arriba. Había una cantidad de camionetas aquí. Tres, cuatro camionetas atravesadas, totalmente baleadas. En esta casa. Algunos presuntos sicarios estuvieron defendiendo a Ovidio Guzmán López. Tirando bala contra el ejército mexicano. Una familia totalmente inocente que no tenía nada que ver. Se les metieron los sicarios ahí. Junto con sus niños. Y quedaron horrorizados por este episodio de violencia. Y ahí vemos cómo está trabajando el ejército mexicano. Quitando todas estas camionetas que fueron baleadas. Del camino. Que va hacia la casa de Ovidio Guzmán López. Impresionantes imágenes. Si ustedes no han ido a ver el video al que yo reaccioné. Justamente en mi otro canal de YouTube Alexa López Ol. Ahí muestro justamente el informe que el presidente hizo. Y no solo el presidente sino su grupo de trabajo. Acerca de esta captura del ratón. El hijo del chapo. Y yo veía y decía. Guau. O sea. Realmente para tratarse de un operativo tan importante. Y tan difícil. Obvio. Si murieron personas. Pero no fue algo como. Digamos. Tan. Tan. Tan catastrófico. Como hubiera podido ser. Al. Pues. Al ser justamente ese personaje tan poderoso. Y con tantas personas a su alrededor. Cuidándolo. Y con tanto dinero. Y con tantas armas. Y con tantos carros. Y con tantas cosas de por medio. Pues realmente es que lo hizo de una manera. Muy organizada. Diría yo. O sea. Yo creo que. Un golpe así. Yo creo que ni siquiera. Los Estados Unidos. Lo hubiera podido hacer de la manera. En como la hizo tan efectiva. Obviamente apoyados de todas las fuerzas. Militares de México. Especialmente la Fuerza Armada. La Guardia Nacional. Pero digo. Guau. O sea. No es tan sencillo. Vean también todo lo que. Lo que pasó. Cómo quedaron esas camionetas. ¿No? Impresionante. Como uno. Uno a veces no tiene ni siquiera la noción. De cómo son. De qué tan blindadas son estas camionetas. Obviamente eso debe valer muchísimo dinero. Una camioneta de esas. Y cómo quedaban. Aún y con todo eso. De cómo también quedaban. Llenas de los huequitos. De todo lo que ellos. Tuvieron que hacer durante el enfrentamiento. Y de cómo las personas civiles. Pues también. Se asustan. ¿No? Y tienen que vivir este drama. Y este trauma. Porque. Bueno. No solamente. Dejan marcas a nivel físico. Pues menos mal. A esa familia no le sucedió nada. Pero imagínense que ustedes están en su casa. Y de un momento a otro. Le tumban la puerta. Le entran. Y empiezan ustedes a escuchar. Que balas vienen y van. O sea. Y niños. Y todo. O sea. Muy fuerte. Y yo creo que eso justamente. Es a lo que tenemos que pelearle. En la sociedad en la que vivimos. Y es que ya tenemos que ponerle una pausa. A esas generaciones de violencia. A esas generaciones donde se dejaron tantos niños huérfanos. Tanto sufrimiento. Tantos niños capturados para estas bandas. O sea. Muchas cosas que son muy fuertes y muy difíciles. Muchas familias en pobreza también. O sea. Muchas cosas que lastimosamente. Todo este mundo del narcotráfico. De la corrupción. Y también de los narcogobiernos que hemos tenido. Yo lo digo por Colombia. Y estoy segura. De que México no es la excepción. Así que. Bueno. Pues ahí tienen ustedes. Estas imágenes de. Cómo quedó esa escena. Prácticamente. ¿No? Qué fuerte. Qué fuerte ver qué es la realidad. Qué tenemos. Qué fuerte que. Es contra lo que peleamos. Y yo espero que. De verdad. Se sigan haciendo las cosas bien. Y que se vea una esperanza. Donde justamente. Se le hagan. Estos. Fuertes golpes. A estos grupos. Lastimosamente. Esa no es la manera. Entonces. Uno entiende que sí. Hay dificultades económicas. Créanme. Créanme. Que lo sé de primera mano. Especialmente. Donde nací. Santander. Donde también es un pueblo. Muy 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 arraigado. A este tema. De la narcocultura. De. Lastimosamente. Los campesinos. No tienen otra opción. O no tenían otra opción. Más que cultivarlo. Pero al mismo tiempo. Pues. Trae consigo. Mucha violencia. Trae consigo. Muchas malas consecuencias. Y pues lastimosamente. No es por ahí. Así que. Que se hagan. Este tipo de cosas. Donde se le estén dando golpes. A estas organizaciones. Pues. Bien. Por ahí es. Aquí tuvieron ustedes. Este informe. Déjenme saber. Qué piensan. Déjenme. Su opinión. Esa es la idea. Justamente. Que andemos aquí. Ustedes y yo. Intercambiando. Como siempre. Recuerden. Que si me quieren apoyar. Lo pueden hacer por medio de ese like. Que se suscriban a mi canal. Activen la campanita. Recuerden. Que nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita. Ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito. Chaito.